Otro nivel de música, J. Alvarez, Montana de producer, perreque, this is float music, la maquinaria, on top of the world nigga, radical, en cambio, you know how I feel, boy. Tú sabes que con mi música te asigo haciendo dinero y no me dejo de ninguno, cuando ando ready, nací pa' ser número uno, a todos los tengo, piseo, tengo un flow muy cabrón, los sueños no me la daban, pero ¿quién diría que estoy? Lejando a cada rato como si fuera un astronauta y en verde país yo soy el de la fucking pauta, ahora ando muy pesado con un flow que los descabrona, yo los pongo a cabeza y el perro con música cabrón. Sí, me siento bien con un par de pesos en el banco, sabiendo que tu gata está loca por darle el pianto, tú sabes que con mi música te asigo, quítate abajo de mí cuando camino yo te aplasto. Ya en mi primera clase tengo millas con cojones y en el repertorio tengo un par de canciones, como con un mister y viajo un par de naciones, imagínate con un disco voy a comprar un par de aviones. Tengo mujeres por montones, de todos colores, con diferentes sabores de diferentes naciones, que les doy un par de posiciones y se vuelven locas con mis canciones. Esto es la maquinaria, te pones bruto con nosotros y te hacemos una cesárea, mis productores tienen cuentas millonarias, esto es guía aérea, del reggaetón somos la fania. Sí, sí, estamos muy duro pa' ti, sí, sí, por encima de ti. Yo soy transparente, no tengo na' cops, usted le hablando claro, usted me lo tienen que mamar. Tengo pa' las mujeres porque soy negociante Me gusta hacer dinero, tengo un viso impresionante Me cambié el apellido, ahora me dicen duplicar Y cada vez que me levanto solo 10 en facturar Tengo un par de temas y rápido los pongo a navegar Un tema es como un kill y tú sabes que no tiro a fallar Cada vez que salgo, tú sabes que es a matar un promedio de 400 Cuando es mi turno de batear Bien, man, cachai o no cachai Los chilenos saben que otro como J no hay Estamos muy duro pa' ti Estamos muy duro pa' ti Estamos muy duro pa' ti Sí, 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 por encima de ti